Mexican Producciones de nuevo, es el BHL locos, pura pinche clica loca, desde Guanajuato Malandros, por acá fumamos, la mota despiojamos, andamos del diario con los ojos colorados Nos gusta andar volando, aquí puro pirata tumbado, es el BHL en el kit montado Sonando chingón, por aquí en el otro lado, a huevo hermano somos marihuanos Yo no me preocupo, no me creo rudo, a tus amigos les pongo unas patatas en el culo No lo disimulo cuando ando relajado, bien pinche demacrado, pero bien fumado Tumbando y drogado y rifado, no me vendo por ningún centavo, conociendo cada estado Representando la raza en donde la ando jugando, representando mi clica y a todo mi barrio Por acá andamos ready, hey homie me pongo bien crazy Por acá andamos ready, hey homie me pongo bien crazy Por acá andamos ready, hey homie me pongo bien crazy Para arriba vamos, aquí no paramos, vamos bien zumbados, yo se descorriendo como venados Este vato te ataca, te deja calaca, tengo rimas maníacas, que te aplacan Mejor no meta las patas, te tiro mi placa, mexican producciones a la verga los manda Un saludo para mis homitos, aunque estén en el gabacho saben que no los olvido Ando ocupado haciendo ruido del chido Y no son de metrallas, es puro rap delfino, sabes que onda conmigo Sé que tengo varios enemigos, pero no me preocupo yo sigo con lo mío Tengo metas y algunos desafíos, rapearle del diario para salir de jodido Por acá andamos ready, hey homie me pongo bien crazy Por acá andamos ready, hey homie me pongo bien crazy Bien crazy andamos, por acá la fletamos, con los chidos colaboramos No juleamos, grifos andamos, aquí puro malvado sonando en la radio Mi click es mi familia y por nada la cambio Con pussies no me junto, yo no ando chavaleando Ya sabes como se las gasta este malandro No importa poco que de mí estén hablando Corriendo la línea ando Fanfarrones se están quemando y yo grabando y bloqueando Side to side connected, everybody crazy es en el sureste I get mota S, ya te la sabes todo es perfect Smoking with, tú me comprendes The Mary Jane is the girl that I love forever Aquí las hostes están bien para que también te Por acá andamos ready, hey homie me pongo bien crazy Por acá andamos ready, hey homie me pongo bien crazy Por acá andamos ready, hey homie me pongo bien crazy Por acá andamos ready, hey homie me pongo bien crazy Yeah, gib gib, mexican producciones Es el BHL, desde Yuriria a Guanajuato Puro GTO cabrones Es el chule, saca la grifa carnal Por acá andamos ready, mexican pro ese Puro GTO cabrones Puro GTO cabrones Puro GTO cabrones